Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Jugando con Kety. Hoy aprenderemos a jugar Taboo. Este episodio ha sido auspiciado por JuegosMesa.cl Esta es la nueva edición de Taboo, uno de mis party games favoritos, por lo cual he decidido mostrárselos. Este juego se trata de palabras prohibidas. Básicamente vamos a tener una tarjeta con varios conceptos. La palabra principal está en la parte superior y luego tenemos 5 conceptos que no podemos decir. El objetivo es hacer que nuestros compañeros de equipo logren decir la palabra clave, que en este caso es Jedi, sin decir ninguna de las palabras que está debajo, como Sable de Luz, Fuerza, Skywalker, Guerra de las Galaxias o Yoda. Obviamente tampoco se puede decir Star Wars. Entonces veamos cómo se juega. La preparación de este juego consiste en lo siguiente. En primer lugar, todos los jugadores deben separarse en dos equipos y es importante que se sienten de manera alternada entre ellos, tal como indica este gráfico de acá, es decir, un jugador del equipo azul, del equipo naranja y así sucesivamente. Esto porque cuando sea el turno de decir los conceptos de este jugador de acá, por ejemplo, estos otros dos jugadores del equipo contrario lo estarán supervisando para que no cometa una infracción. Lo siguiente que se hace es ordenar las tarjetas. Cada una de estas tarjetas tiene cuatro conceptos. El concepto naranja, el concepto azul, el concepto rojo y el concepto lila. Es importante que todas las tarjetas estén con la misma orientación. Esto porque, por ejemplo, vamos a decidir utilizar el concepto rojo. Entonces todas las tarjetas deben ser colocadas así y el jugador las irá abriendo de esta manera para ir viendo los conceptos que deberá hacer que su equipo adivine. Entonces eso es lo otro que se debe hacer. A diferencia de otros juegos, no recomiendo barajar las cartas porque cuando lo jugábamos, por lo menos en la versión anterior lo que hacíamos era, por ejemplo, utilizamos todos estos conceptos, luego estos los dejábamos abajo en la caja y después partíamos utilizando estos otros. De esta manera los conceptos se irán repitiendo en partidas muy a lo lejos y será más entretenido el juego. Además colocamos el reloj de arena, la bocina y la libreta de anotaciones en el centro de la mesa. El dado solo se utilizará en la versión avanzada del juego. Y ahora estamos listos para comenzar el juego. Tal como indiqué, el objetivo del juego es que tu equipo diga la palabra clave de la parte superior de la tarjeta. Sin embargo, no puedes usar ninguna palabra de tabú de la descripción o el otro equipo te va a hacer sonar la bocina. Aquí tenemos seis ejemplos. Las palabras Jedi, Fajita, Detective, Miel, Museo y Pantano. Esos son los conceptos que el equipo deberá adivinar y estos son los conceptos prohibidos. Ya les mostré el caso de Jedi. En Fajita, por ejemplo, tenemos Mexicano, Taco, Queso, Chiles y Salsa. En Detective, Investigar, Crimen, Pista, Investigador Privado y Sherlock Holmes. Entonces veamos en qué consiste un turno de juego. Para comenzar el turno, el equipo debe escoger a un jugador que sea el que describa las palabras y se le entregará el mazo de cartas. El otro equipo deberá elegir un jugador que tenga la bocina para actuar como el supervisor y apretar la bocina cada vez que el jugador que está viendo las palabras cometa una infracción. Cuando ya hemos hecho eso, entonces le damos la vuelta al reloj de arena y ese será el tiempo que tendrá el jugador que describe las palabras para hacer que su equipo adivine la mayor cantidad de palabras posibles. Entonces, en cuanto se voltee el reloj de arena, el jugador intentará hacer que su equipo adivine la mayor cantidad de conceptos posibles. Entonces, por ejemplo, doy vuelta a esta tarjeta de acá y tengo el concepto de hielo y estas son mis palabras prohibidas. Yo, por ejemplo, podría decir hay mucho en la Antártida y puede que mi equipo adivine hielo. No he ocupado ninguna de estas palabras ni tampoco el concepto principal. Luego doy vuelta a la siguiente tarjeta y tengo la palabra rayas. Yo podría decir, tal vez, las vestimentas de los ladrones suelen tenerlas en blanco y negro y el equipo podría adivinar. Y sigo siendo lo mismo con los conceptos. Cada vez que adivinen un concepto les sugiero colocarlos a un lado del mazo de cartas y cuando se equivoquen en un concepto, ya sea porque no quieren decirlo, porque no saben cómo describirlo en realidad, o bien porque les hicieron sonar la bocina, estos son colocados al otro lado. Así podremos contabilizar de mejor manera cuántos conceptos buenos tienen y cuántos conceptos cerrados o pasados. El jugador podrá seguir dando vuelta a conceptos y haciéndolos adivinar todo lo que quiera y también haciéndolos pasar mientras dure el tiempo del reloj de arena. Una vez que se acabe el tiempo, su turno habrá acabado y contabilizaremos cuántos puntos positivos y puntos negativos tiene. Según mi ejemplo de aquí, el jugador ha obtenido 1, 2, 3, 4, 5 puntos positivos versus 3 puntos negativos. El puntaje obtenido por el equipo es anotado en la libreta de anotaciones. Luego será el turno del siguiente equipo. Como mencioné antes, existen varias restricciones que los jugadores deben tener en cuenta al momento de comenzar a decir palabras y esto es lo que hará que el otro equipo suene la bocina. Las restricciones son las siguientes. En primer lugar, no se puede decir ninguna parte de una palabra de la tarjeta. Por ejemplo, no se puede decir nave o espacio si la palabra es nave espacial. No se puede usar el plural, es decir, si es pie, no se puede decir pies. No se puede gesticular. No se puede hacer ruidos o efectos de sonido. Por ejemplo, para un arma, ta, 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 ta. No se puede decir suena como. Eso sería demasiado sencillo. Tampoco se puede utilizar abreviaciones como decir TV en lugar de televisión. Sin embargo, sí se puede cantar y es un método que yo utilizo bastante. Por ejemplo, si la palabra fuese salsa, yo podría decir bailando, bailando, bailando. Y apuesto a que adivinan el concepto rápidamente. Y de seguro, bailando no será una de las palabras prohibidas. El juego finalizará cuando ambos equipos han tenido la misma cantidad de turnos. Entonces, lo que haremos será contabilizar la cantidad de puntos positivos que ha obtenido el equipo durante la partida. Y el equipo con más puntos de victoria va a ser el ganador. Existe una versión avanzada para este juego y está dada por el dado Cambia Juego. Veamos en qué consisten las distintas caras de este dado. Tenemos esta cara de acá con una sola personita. Cuando salga esa personita, lo que significa es que el equipo deberá elegir un solo compañero que pueda adivinar ese turno. Es decir, nadie más podrá adivinar los conceptos. También tenemos uno con dos personitas, que significa que todos juegan. Es decir, ambos equipos pueden adivinar la palabra que se está describiendo. Entonces, el jugador que está describiendo las palabras deberá utilizar su astucia para hacer que su equipo sea el que adivine y no el otro. Tenemos un relojito con un por dos. Y que significa que el jugador va a tener el doble de tiempo. Es decir, se dará la vuelta al reloj una vez que se haya acabado el tiempo. Tenemos una cara con una estatua, que es esta de acá. Y lo que hace es que el jugador debe sentarse sin moverse mientras da las claves. Será trabajo del otro equipo dar vuelta las palabras para que el jugador siga diciendo conceptos. Y finalmente tenemos la cara con la T de tabú, que indica que debemos jugar el juego clásico sin ninguna modificación. Puede que como yo, hayas conocido la versión anterior de este juego, ya que estuvo en venta hace unos 20 o algo así años atrás. Por eso digo que es uno de mis juegos favoritos. Hasta el día de hoy conservo la versión anterior y no me desearía de él por ningún motivo. Tanto que me conseguí esta versión también. Les quiero mostrar las diferencias entre ambas versiones. Mostrándolas con este juego, dado que no tengo en este momento mano la otra versión. El juego anterior traía un tablero y se avanzaban unos pedones y ello indicaba si se jugaba una sola persona adivinaba o ha habido doble tiempo o algo por el estilo. Y creo que el juego acababa cuando se avanzaba hasta el final del tablero. En este caso tenemos esas casillas reemplazadas con el dado, con el doble tiempo, con el que una sola persona adivina y tenemos algunas opciones adicionales. Además, el juego anterior traía una bandejita para poner las cartas, que en este juego no está incluida, pero si se fijan, en la caja viene esta bandejita. Seguramente a nadie se le ocurriría si no conocía la versión anterior del juego, pero esta bandejita que está aquí sirve para que cuando yo esté enciendo los conceptos coloque la carta ahí. Y luego, si quiero pasar, la paso para el lado y coloco la nueva carta, si no tengo que estar teniendo las cartas en mi mano. Y esas creo que son las diferencias. Ah, además me fijé y esta versión trae, bueno, si bien algunas palabras son repetidas ya que son muchísimas tarjetas, piensen que cada una de las tarjetas trae cuatro conceptos. Hay conceptos nuevos, por ejemplo, creo que Jedi no estaba en la versión anterior, fajitas, estateriyaki y otras palabras así. Así es que van a tener un juego bastante diferente. Y en caso de que, de todas formas, no lo tengan, se los recomiendo. Si este video te fue útil, entonces no olvides compartirlo, dejarme tu comentario, darle me gusta y suscribirte a mi canal. Además, te invito a ver otros videos de juegos que podrían gustarte. ¡Gracias! ¡Gracias!